Con su saquito verde, la nata, qué feo que es ser el lorito de Mañeto. Bueno, el boludo de la semana es Pablo Javier Zurro. Vos te preguntás quién carajo es. Es el intendente Pehuajó. Zurro dijo que Cristina es textual, tan grande como Belgrano y San Martín. Zurro, no se puede ser tan boludo. Muy buenos días. Como acaban de ver, el señor la nata me ha elegido el boludo de la semana. Bueno, saco algunas conclusiones. Primero, por lo que dije de Cristina, que sigo opinando, que en la historia va a quedar como San Martín o como Belgrano. Pero claro, usted, señor la nata, no lo entiende. Primero, porque es misógino. El odio que usted le tiene a las mujeres se acuerda a las chicas de la revista 23. Tres. Segundo, señor la nata, obvio que para usted soy un boludo. Si usted se la gastó y se la llevó al exterior y usted no pagó las indemnizaciones de crítica. Recuerda, señor la nata, fue y se la gastó en el exterior. Y después, otra cosa y más profundo, señor la nata, yo trabajo para la gente. Yo soy el intendente más votado de la historia de Pehuajó. Cristina trabaja para la gente. San Martín trabajaba para la gente. Belgrano trabajaba para la gente. Y usted, señor la nata, ¿se acuerda? Porque me río, la verdad que me da pena usted. ¿Se acuerda cuando era progre en la época de Menem? Y después, ¿qué pasó, señor la nata? ¿Quién le pagó? Macri ni hablar. Vidal ni hablar. Y en el final, ¿y qué representativo que está? Como dijo Perón, la única verdad es la realidad. Con su saquito verde, la nata. Qué feo que ser el lorito de Mañeto.